Oye, qué gusto que estés aquí, Jimena Zariñana. Muchas gracias. Muy feliz con esa introducción. A todo mundo siempre le decía, ¿por qué no viene Jimena? No, pues es que no sé qué. ¿Por qué no viene Jimena? Traigan a Jimena. No, es que ahorita no está haciendo no sé qué. Y es que ahorita está por ahí. Hasta que vino Jimena Zariñana, caray. Pues ya hazme una sección en tu programa. El día que quieras de lo que quieras. No, hombre, qué barro. Es que sí. Pero mira, yo te vi en Las Azules, ¿no? Entonces dije, seguro. Ay, qué cool. Muy bien, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Muy diferente. Muy diferente. Me sorprendí, ¿eh? Sí, mi personaje no tiene nada que ver conmigo. Está padre. Y cuando te vi dije, ándale, mira. Sí. Pero bueno, así es el cine. Si sí le sabe. Si sabe actuar. No, muy bien. Pero luego dije, no, tiene que venir o algo a hablar de los nada. Y luego el festival. No, que Jimena. Y nada. Y ya con la canción dije, seguro con ALB. Sí. Tiene que venir por lo menos a explicarnos qué significa. Exacto. Este, y aquí está Jimena Sariñano. Muchas gracias. Feliz de estar acá siempre. Oye, qué movida andas. Ando muy movida, sí. Son de esos momentos que todo se te junta, pero no siempre es así. No, pero me da mucho gusto porque son, por ejemplo, el festival. Ajá. Es una extraordinaria iniciativa, que me encantaría que le platicaras al público, pues, de qué va, cómo fue, todo esto. Pues, hablábamos mucho, siempre hablamos mucho las mujeres en la industria de tener más espacios para que haya más referentes femeninas y que haya, sí, más espacios a que las mujeres se puedan desarrollar en la industria de la música, el entretenimiento. Y, pues, en una de estas pláticas fue como, bueno, ya, vamos a ponernos las pilas y vamos a, pues, ver si hay alguien más allá afuera interesado o interesada en que esto se vuelva una realidad. Y ahí, pues, nos juntamos con Itzel, que es una promotora extraordinaria y, bueno, la razón de que este festival se esté haciendo en este año. Y fue una cosa como muy mágica. Fue de esos momentos de que estás en el momento en el que tienes que estar y que todo se junta y todo se alinea. Y hubo mucha emoción por parte de Ocesa de hacerlo suceder, de que sucediera. Y todo se dio de una manera muy natural y ahora estamos a menos de un mes. Ya es en dos semanas, más o menos, el festival y estamos, pues, muy, muy emocionadas con la respuesta que ha tenido, no solamente, obviamente, del público y de la gente, que está muy emocionada con el cartel, que de verdad es un cartelazo, sino también de las chicas que vienen, ¿no?, de fuera, de, pues, muchas artistas muy emocionadas con la temática del festival y entendiendo que es un movimiento, pues, que busca dejar una huella muy positiva en la industria y también en la igualdad de género, ¿no? Mencionaste Itzel, déjame poner en contexto al público, querido Itzel. Es una de las promotoras, productoras más importantes que tiene este país. Sí. O sea, es la mano que me hace, me ha sido la cuna en el Vive Latino, bueno, en el, en todos lados la ves, siempre con un profesionalismo impresionante. Y me dio mucho gusto cuando me dijeron que ella iba a promover el evento, dije, guau, qué dueto. Sí, no, es lo máximo y creo que parte de lo que quiere este festival es también cacarear a todas estas mujeres tan increíbles que forman parte de la industria, no desde el escenario, ¿no?, porque, pues, digo, hay muchas, muchas cantantes y, pues, obviamente, eso es lo primero que ves, ¿no?, sino también detrás, muchas promotoras increíbles, productoras, ingenieras, técnicas, fotógrafas, managers, mujeres que están dentro de la industria y que gracias a ellas la industria es lo que es. Sí, totalmente. Y qué bueno, entonces falta muy poco ya. Muy poco. Aquí estamos apoyando y felices además. Me imagino que vamos a cubrir el evento y, pues, ahí te veremos. Sí. En el festival. Me imagino que debe ser lindísimo subirte al escenario, hacer realidad un sueño y una idea que surgió quizá de una plática. No sé a quién se lo contaste primero, pero... Pues son de esas cosas que, digo, porque además tengo muchas amigas que tienen ellas sus propias iniciativas o que han tenido sus propios festivales, como Francisca Valenzuela, que tiene Ruidosa y que también es parte del comité organizador y, de hecho, hasta el otro día en un evento de promo de Las Azules, Natalia me dijo, ¿te acuerdas que lo platicamos en Las Azules? Y que te dije como, ¿por qué no hay un festival de puras mujeres? O sea, era como una idea que estaba ahí rondando y que yo realmente lo único que hice fue juntar esa idea con una mujer increíblemente talentosa y poderosa que es Itzel y todo se dio así de una manera muy natural. Pues que sea algo maravilloso y que además sea el inicio de un festival que ya se convierte en clásico, como son todos a los que vamos y disfrutamos cada año. Yo espero que sí, realmente espero que sí. Va a ser de verdad una cosa muy especial. Además, también me da mucha curiosidad ver que el público, cómo se siente, ¿no? Cómo se siente tener por primera vez en todos los escenarios, o sea, en tres escenarios diferentes, mujeres, solo mujeres en el escenario. Va a ser realmente, va a ser una cosa muy impresionante. No, era una energía maravillosa además. Yo creo que sí. Ahora cuéntame de Las Azules. Te vi ahí en Apple TV y dije, ¡guau! ¡Mira! Sí, muy bien. Nos está yendo súper bien. Las Azules es esta serie policiaca de la que formo parte, junto con Bárbara Mori, Natalia Tellez, Amorita Rasgado, producida por Fer, por Fernando Robsar. Y nos está yendo súper bien. Creo que es una historia muy espectacular, porque habla de, basada en hechos reales, habla del primer cuerpo policíaco femenino que hubo en el 71 en la Ciudad de México. Entonces, pues muy, muy interesante conocer la historia de estas mujeres y ver cómo era la sociedad hacia las mujeres en ese entonces, qué ha cambiado y qué no. Sí, que sigue igual, ¿eh? Porque hay muchas cosas que aparentemente han cambiado, pero son de otra formita, pero siguen igual. Totalmente. Oye, me encantó ver a Natalia, ¿eh? Ella estuvo acá en EXA mucho tiempo. Fue parte del equipo de EXA y verla actuar. No la había visto y muy bien. Muy bien. No, de verdad es que la serie está hecha impecablemente. Las actuaciones, de verdad, no solamente de nosotras cuatro, sino de todo el elenco, porque realmente es un elenco increíble. O sea, está Miguel Rodarte, Christian Tapan, mucha gente de verdad muy talentosa. Está muy bien hecho, muy bien hecho el cast, muy bien dirigido. La fotografía es impresionante, la caracterización, o sea, regresas al México de la época. Y de verdad nos está yendo muy bien. Se está estrenando un capítulo nuevo todos los miércoles y son diez episodios en total, que ya me da mucha emoción verlo. Oye, y además, me encanta porque has sabido delimitar muy clara la pequeña y delgada línea entre la actuación, la música, la promotoría. Uno pudiera pensar que tienes una oficina muy grandota. Pues no. Ay, sí. Pero a lo mejor es tu comedor o tienes una oficina. Pero es que sí, tu casa, mira, de verdad, es que mira, actuación. Luego, sencillo nuevo. Imagino que hay que preocuparse por la promo, por todo lo que implica ahora los algoritmos, y la like, que las redes, que el video, que los views, que los streams. No, la verdad, mira, tengo muy buenos aliados y aliadas en todos mis equipos. En equipo de management, mi nueva discográfica, que es Seytrack, que también me da muchísima emoción y que estamos trabajando increíble. Por parte de la actuación también, ¿no? Tengo mis managers ahí, Colors, que lo hacen fenomenalmente bien. Entonces, tengo mucho apoyo, mucho apoyo familiar, que eso también es importantísimo. Que, pues sí, que al final es todas las personas que tienes a tu alrededor, pues contribuyen a que puedas hacer todas estas cosas y que lo puedas hacer bien, ¿no? Sí. Hablemos de teatro, caray. Teatro, sí. Qué sorpresa, qué alegría. Te voy a ir a ver. Ay, qué emoción. Sí, estoy muy emocionada, la verdad. Es un superestrella y estamos frente a María Magdalena. Sí, sí, sí. Cuéntanos. No es Poncio Pilates lo que voy a decir. No, 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 no. Pero cuéntanos. Pues estoy muy feliz, muy emocionada de incorporarme a este proyecto, a este elenco. Yo empecé haciendo teatro musical desde chiquititita. Fue lo primero que hice. Y obviamente era mi pasión más grande porque es como la perfecta unión entre las dos cosas que más me gustaba hacer. Y para mí siempre, antes de saber que había una carrera de solo actriz o de solo cantante, pues para mí era lo mismo. Iban como junto con pegado. Y obviamente Jesucristo Superestrella era esa obra que mis papás tenían en la película, que la veía, ya sabes, ¿no? Sin cesar. Me sabía todas las canciones, obviamente, de María Magdalena. Y cuando me hablaron para invitarme, fue un sí, no voy a, o sea, ni sabía si podía, ni sabía si tenía el tiempo, o sea, no había hecho los cálculos de nada, o sea, no sabía lo que iba a emplear. Yo dije sí, o sea, la tengo que hacer, o sea, es como esos momentos y esas oportunidades que te llegan que son como esas cerezas en el pastel que vienen con la carrera y con el éxito. Para mí ese es el verdadero éxito, ¿no? El de repente poder cumplir sueños. Pero también son de esos sí, que luego recapacitas y dices, chines, mucha chamba. Me pasó, ya me pasó como tres veces. Ya tuve esos momentos de, así, primero no lo iba a poder hacer porque tenía otras grabaciones y luego que siempre sí, este, y ya, o sea, al final es un compromiso, o sea, sí, es como un compromiso con la Jimena de 10 años que soñaba con ser María Magdalena. Oye, pero, porque hay musicales, todos los musicales se exigen. Sí, claro. Todos, o sea, no hay un solo musical que tú digas, este no exige, no, 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 todos. Creo que además es como, a mí me encanta porque verlos bailar, cantar, con un control del aire brutal, una condición física impresionante. Ya me estás empezando a espantar. Así de, le voy a hablar a mi entrenador, así de ahorita. O sea, tenemos que ponernos en las pilas, amigo. Es que es cierto. Sí. Y luego aprenderte y no, el actuar, el respeto, o sea, el, yo digo, qué cosa. Y Jesucristo, superestrella, caray. Ay, sí. Aparte una puesta en escena de locura. Sí, Benny, Benny siendo Jesús. Benny, querido, estuvo acá. Sí, la verdad, esa también fue otra de las razones por las cuales fue el sí inmediato. Porque Benny, Benny, trabajar con Benny siempre es una delicia. O sea, es ponerte en las mejores manos. Sé que va a ser el mejor compañero. Y pues también voy con esa disposición, o sea, de ponerme en las manos de los que saben. O sea, del director, de, el director de, pues, de, de voces y de lo que va a ser. O sea, voy un poco como a aprender. Entonces, espero que haga yo un buen trabajo. Oye, ¿esto cuándo, cuándo empieza la, la...? En octubre. Todo octubre. Pues ya, ¿eh? Digo, también así que tú digas, falta un chorro, ¿no? No, 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 ya. No, no, a ver, ya son dos o tres meses. Ya, sí, no falta nada. Dice, te va a juntar lo barrido con lo, con lo, este, planchado con lo todo. Sí, sí, sí. Festival, esto, y lanzamiento. Sí, 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 voy viviendo, este, un día a la vez. Me preguntan por aquí el público que está mandando preguntas. Me dicen que diste voz a Coraline. Sí, Coraline. Coraline. Y que están en el aniversario número 15. Así es. ¿No? Estrenamos, me parece que el lunes o el fin de semana puede ser, que se estrene ya, finalmente, se reestrene la película. Creo que van a ser una edición en 3D. Y para mí es una sorpresa súper grata también, porque igual es de estos otros proyectos que no tenía ninguna experiencia haciéndolo y tampoco sabíamos cómo le iba a ir a la película. Entonces, es muy bonito ver que se ha vuelto una película de culto. 15 de agosto, me dicen. Sí, claro. Ajá. ¿No sabes el entusiasmo? Mira la cara de Andrés cuando me dijo. Yo también estoy muy entusiasmada. Además, creo, creo, ¿eh? Creo, porque tengo una memoria de teflón. O sea, sí soy Dory. Creo que nunca la vi. No. Entonces, o sea, la vi mientras la doblaba. Ajá. Y creo que nunca la vi. Entonces, ahora voy a ir a verla por primera vez. Ajá. Qué raro. Es raro que pase eso, ¿no? Es raro, sí. Que no la veas. Que no la veas. Que no la veas. O sea, que hagas una chamba. Debes haber estado metida ahí en el estudio. Claro, es que... Varios días. La vi muchas veces durante el doblaje. O sea, la vi completita durante el doblaje. Pero creo que no la vi terminada. Ah, pues ahora de mamá. Entonces, ahora sí. Vaya usted a disfrutar. Ahora sí, me va a tocar. Oye, pues ya, ¿para qué te pregunto qué haces el año que entra? O al final del año, si estás haciendo todo. Qué bárbara. Pues, mucha música. La verdad, estoy muy emocionada. Porque ALB viene acompañada de un EP que va a salir el 22 de agosto. Y bueno, es una primera demostración de toda la música que estuve haciendo el año pasado. Y va a ir saliendo toda, porque es muchísima. Pues todo lo que resta del año y parte del que sigue. Entonces, es un proyecto como muy, muy grande. Mucha música. Obviamente, queremos hacer un montón de conciertos. Y sí, pues muchos lanzamientos. ¿Y cómo es tu relación con los algoritmos? Porque ahora son los que no... O sea, los tienen a todos vueltos locos, ¿no? Que el algoritmo... Eres muy cuenta streams, muy cuenta plays. Eres muy fijada en la interacción que hay en tus redes. Digamos que lo Dory puede ser muy malo o muy bueno. Entonces, no estoy pensando todo el tiempo en los streams y qué está pasando ni nada. O sea, para mí es un privilegio enorme el poder sacar música. Que haya gente que conecte con esa música. Que eso me permita seguir haciendo conciertos. Y presentar un show de muy, muy buena calidad. Y yo veo que como que todo... Uno sale y uno pone ahí las cosas al universo. Y en el universo te lo va regresando. A veces de una manera directa, como el número de plays. Otras veces con oportunidades. Claro. Y con proyectos. O sea, al final tengo mucho trabajo. Soy muy feliz. Y me encanta. Me encanta hacer música. Y me encanta mostrar conceptos. Y darle a la gente canciones que puedan escuchar y hacerlas parte de su vida. Y que digan, es que esta canción es la canción que yo necesito escuchar para lo que me está pasando ahorita. Pues que así sea el resto de tu vida. Pues la verdad sí. Te lo deseo de todo corazón. Hago todo lo posible para que sea así. Porque eso se trabaja muchísimo. Jimena Sereñala con nosotros. Jimena, gracias por estar acá. Muchas gracias. Bienvenida siempre. Suerte en todo. Muchas gracias. Y que sigamos platicando de proyectos y proyectos y proyectos. Siempre es un placer. Igualmente. Gracias por estar acá.